Se comenta que Christian Nodal gastaría mucho dinero en regalos para Belinda y aquí en Famous Close Up te estaré platicando un poco más acerca de esta información así que si quieres enterarte quédate conmigo hasta el final del video luego de que el cantante diera a conocer la separación con Belinda comentan que él ya puede comenzar a enumerar o sacar a la luz las cosas que hizo por Belinda porque según mientras él se encontraba súper enamorado le cumplía cada capricho y dice que lo que él gastaría sería como 100 millones de pesos entre regalos, lujos y paseos costosos una de las cosas que podemos mencionar es el anillo de compromiso que le daría él a Belinda que tiene un valor de 50 millones de pesos y no se sabe si ella toma la decisión en regresar el anillo luego de que su boda se cancelará aunque sabemos de que este anillo tuvo un precio muy elevado no solamente fue este regalo que tuvo un precio alto ya que además le regalaría una super casa en Sonora cuando Belinda lo fue a visitar y esto de tener una casa en ese lugar fue una condición que pondría la cantante ya que quería tener su propio espacio cada vez que lo visitara también darían a conocer que Nodal le compraría una casa en la Ciudad de México a Belinda donde vivía con su familia ya que Cristian no quería de que ella siguiera pagando más mensualidad otra de las maravillas que haría Cristian Nodal es que rentó una mansión en España para que allí se alojara su entonces novia mientras Belinda se encontraba grabando una serie para Netflix a su vez rentaría en ese mismo lugar un restaurante completo donde gastaría 700 mil pesos y allí fue donde le daría el famoso anillo así mismo se conoce que Nodal teniendo un Ferrari rojo en un momento de romanticismo optó por regalárselo a Belinda el cual tiene un valor de más de 3 millones de pesos para completarla regaló un collar de diamante con la palabra Nodeli al parecer tiene un valor de más de 500 mil pesos estas fueron algunas de las cosas que Belinda logró obtener gracias a Cristian Nodal además de viajes en su jet privado si así fueron esos regalos imagínense como serían los del cumpleaños de aniversario y el primero donde Nodal gastó casi un millón de pesos ya que montó un escenario con pantalla, luces y sonido todo esto lo haría para celebrar los mejores momentos al lado de su novia hasta mascotas le regaló Cristian a Belinda y el cual fue un mono araña que lo consentían como si fuera su propio hijo algo que no se tiene bien preciso es el monto que Nodal gastaría en su próximo aniversario pero lo que muchos creen y rumoran es que la cifra puede llegar a 100 millones de pesos se afirma que Cristian ha sido el novio de Belinda que más cosas le ha dado y estas son algunas de las tantas cosas que Nodal le daría a Belinda pues él sabrá cuántas más dio y qué precio tenían los otros regalos si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook esto fue Famous Close Up muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo video